Siempre es un placer tomar contacto. Muchas gracias, gran trabajo Pablo y equipo, un fuerte abrazo. Bueno, volvamos un poquito a lo cotidiano y un tema que escaló y mucho, hace mucho que se viene hablando de la asociación de Aerolíneas Argentinas, línea de bandera, soberanía, pero ahora Aerolíneas Argentinas es como el gran agujero negro de la economía, mucha plata se va para allá, al mismo tiempo que descubrimos un montón de beneficios de gente que trabaja o trabajaba en Aerolíneas y esta cuestión nueva de, la quieren privatizar, vamos a impedirlo. No, ojo, no la quieren privatizar, la quieren desarmar, la quieren desguazar, desguazar. El riesgo no es que la privaticen ahora, es más, los gremios impiden que se privatice y por ahí tienen éxito, no la van a privatizar, la van a desarmar. Bueno, es que privatizarla no la van a privatizar porque para eso necesitan de una ley. Estaba dentro del paquete de empresas privatizables que había propuesto el gobierno a inicios de año justamente con la ley Bases, luego fue excluida y está fuera del paquete de empresas privatizables. Hay un proyecto del PRO que presentó hace 10 días, menos de 10 días, justamente para llevar adelante una privatización. Lo que pretendía hacer hasta aquí el gobierno y venía haciendo era tratar de recortar el pasivo que tiene la empresa, genera más o menos una pérdida por trimestre de 300 millones de dólares, 1.200 millones de dólares anuales que salen de los impuestos y que cree el gobierno que era innecesario o que era una mala administración tener que poner esa plata en general para subvencionar a clase media, media alta de la Argentina que viajaba a través de aerolíneas hacia destinos afuera. Además, la empresa funcionaba mal porque lleva argentinos al mundo que van a gastar plata en vez de ser de turismo receptivo. Para que se entienda, en vez de volar de Texas para acá, que sería lo lógico, vuela a Miami donde no vienen mayamenses para... Claro, Aerolíneas Argentinas se transforma en una especie de facilitadora de turismo de argentinos al exterior. Exactamente. Lo que estaba trabajando el gobierno, esta semana pude hablar con alguna de esa gente que está especializada trabajando justamente en el proyecto. Había iniciado trabajando en Fadea, por ejemplo, la empresa que arregla los aviones argentinos y que fabrica aviones, que estaba dando pérdida también. Es una empresa que tiene que prestar servicios y estaba dando pérdida. Y tenía que ver también con poner en caja, por ejemplo, Intercargo, para que pueda operar para otras empresas de la misma manera que ha abierto el negocio en la última semana, es de regulándolo a través del área que conduce Sturzenegger y que puedan competir otras empresas porque es otra de las áreas donde se traba a veces la salida de aviones cuando existen los paros. A ver, antes de avanzar específicamente en Aerolíneas, Meli, también danos una mano. Acá esto excede lo que es solamente Aerolíneas Argentinas. Exactamente. Que es una cuestión que tiene que ver con el transporte aerocomercial y que implosiona en este momento por la, podríamos ya decir, la dureza de las medidas de fuerza que implican que, por un lado, tenemos gente reclamando por sus derechos, por sus salarios, por sus recomposiciones, por sus derechos adquiridos, todo el derecho del mundo a reclamar, pero que impide la libertad de transporte, la libertad de transitar, la libertad de subirte un avión. Se adueñan de los aviones los pilotos que dicen, yo no voy a volar, entonces el avión no vuela. No, yo no voy a cargar las maletas en el avión, entonces el avión no vuela. No, no voy a cargar el catering, no, entonces el avión no vuela. No, no voy a acercar la manga, ah, entonces el avión no vuela. Esa serie de situaciones de diversos gremios, porque ¿cuántos son los que involucran al transporte aerocomercial? ¿Seis, siete? Son varios, son varios, son varios. Claro, el gobierno lo que empieza a ver es que hay una especie de lulapalooza de actividades. Bien, perfecto. Arranco con un gremio para el lunes, el otro te para el martes, el otro te para el miércoles, el otro te para el jueves, todos los demás gremios dicen, no, mirá, yo no estoy parando, pero no puedo trabajar porque él me lo impide, y prácticamente en los últimos días tenemos una inactividad que perjudica a mucha gente, y no solamente a los que se van de viaje, sino a los que tienen un tratamiento médico, al que tenía que operar, al que tenía que ir a ver a un paciente que estaba enfermo, al que tenía que ir a trabajar, al que tenía que ir a estudiar. Nadie puede subirse a un avión porque hay un montón de gente que está diciendo, lo que me pasa a mí es más importante que lo que le pasa a todos ustedes. Exactamente. Vos bien lo decías, y decías la palsada del limpio que era necesaria, porque preguntaste por Alolínea, yo terminé contando otra cosa que venía antes. Pero para explicar esto, el gobierno trataba de poner en cajas las áreas. Decía, bueno, que por lo menos no pierda más plata, que sean efectivas, que funcionen bien, y que la empresa siga funcionando. Las tensiones que ha generado los gremios, uno focaliza en la figura de Viro, pero no es el único, Meli. Y hoy dijo, si se tiene que cerrar, que se cierre, es la bajada en limpio que le hacen a los profesionales de área. Después hay gente trabajando dentro de lo que tiene que ver con la Secretaría de Transporte que entiende que si se cierran rutas, si se desguasa la empresa, después va a ser muy difícil si se quiere volver para atrás. Pero hoy la bajada de línea del gobierno es, la verdad, hasta acá llegamos. Si van a impedir la operación, bueno, vayamos a esto que decía justamente Adorni, al desguace. En el medio que vamos a ver, venta de aviones, tercerización de la operación con otras aerolíneas. ¿Tienen muchos aviones propios aerolíneas como para salir a venderlos? Y hay algunos, por ejemplo, los Embraer, hace rato que deberían haber sido jubilados y reemplazados. Esta semana lo que tuvimos también fue una novedad muy grande de que Flybond iba a poder también operar las rampas. Entonces ya no está únicamente como esto de Intercargo, es la única empresa que lo puede llegar a prestar los servicios. Había varios monopolios. Ese era uno de los grandes monopolios. Entonces, por ejemplo, lo que sucedía era que no solo estaban parando los pilotos de Aerolíneas Argentinas, sino que por ahí Intercargo también te hacía un paro y por eso te veías afectado a un vuelo de Flybondi o de JetSmart. Entonces el gobierno con esto de no estar negociando con los pilotos de Aerolíneas Argentinas y le siguen haciendo paro desde hace cuantas semanas que ya venimos hablando de este tema, lo que dijeron era, bueno, vamos a habilitar a Flybondi para que también pueda prestar este tipo de servicios y de esta manera, por lo menos, bueno, que el sector privado pueda empezar a normalizarse un poquito. Otra cosa que afecta mucho a los hoteles, yo que trabajo en un hotel, tenés 50 personas que vienen, no sé, de Alemania, llegan un viernes, se tienen que ir un domingo y se van al interior. No llegan al interior, los hotelitos chiquitos del interior no pueden vender. No te atienden en las líneas aéreas para saber si la gente va o no al aeropuerto. Se van 5 horas antes. Es fundamental lo que dice Gaby. Claro, 5 horas antes se van al aeropuerto. Porque se habla de la pérdida que ha generado el parate en Aerolíneas. Son 2 millones y medio de dólares por día. Se cree que se han perdido 10 millones de dólares de la compañía, sumado a todo lo que la compañía se pierde de por sí. Pero además tenés que contar esto que dice Gaby. Los hoteles. Las provincias que ponen pauta para que el turismo receptivo venga y después dicen, bueno, trajimos gente, la dejamos varada, no vuelve nada. Maxi, además no lo podés cobrar. Porque si vos tenés 20 personas que vienen, tenés las habitaciones reservadas, y no vienen, y es fuerza mayor, apelan los clientes a decir, esto es fuerza mayor, no te pago. Entonces vos tenés un hueco, y en el hotel, la hotelería, no es como una venta de televisores que se hace stock. Vos lo que no vendes es un día, no lo podés vender mañana. Entonces lo que se pierde, se pierde. Y las pierdas son pérdidas enormes. Y eso pasa en hoteles grandísimos y hoteles chiquitos. Y los chiquititos. Pero en restaurantes grandes y restaurantes chiquitos. En gente que ofrece servicios de traslado. Autos, traslado. Todo impacta. Y eso que estamos hablando solamente de lo que tiene que ver con turismo. No estamos pensando en la gente que viaja por trabajo, por salud, por cuestiones personales, gente que tiene un tratamiento. Pero todavía hay una chica que tenía que hacer un trasplante de médula, que llegaba al avión y le decían, no, no vas a poder viajar. ¿Por qué? Y porque estamos peleando por nuestra recomposición. Todo perfecto, pero tiene que haber algún tipo de... Sí. Bueno, pongámonos de acuerdo. Y también lo que surge es, empieza, vos fijate cómo, empieza un debate de, estamos retrasados, tenemos que recomponer nuestro salario, estamos perdiendo poder adquisitivo. Y en ese reclamo empiezan a caer en evidencia un montón de beneficios. Algunos dicen que son exagerados, otros dicen que es mentira. Pero una empresa queda perdida. Una empresa que se sostiene a base de impuestos. Sí. Los impuestos no es que los pagamos nosotros, que pagamos ganancias, que pagamos ingresos brutos. No, ganancias paga aquella persona, o impuestos paga aquella persona que con mucho esfuerzo va y compra un paquete de fideos. Paga dos paquetes de fideos, se lleva uno, y el otro queda en el Estado en formato de impuestos. Y un poquito más, un poquito menos, eso va para aerolíneas, una partecita. Y eso que va para aerolíneas, una parte es para bancar el costo de sostener aerolíneas, y otra partecita va para pagarle el pasaje en business a la familia del piloto que le corresponde por derecho adquirido. O una partecita del IVA de la polenta va para pagarle el pasaje a un jubilado de aerolíneas que puede disponer de un pasaje a donde quiera, solamente pagando el 10%. O esa partecita va para que cuando le toca trabajar un 24 de diciembre a un piloto, tenga la posibilidad de llevarse familiares. Digamos, esos beneficios no los paga aerolíneas, los paga la gran mayoría de la gente, que en su vida se va a subir a un avión, y que, por ahí, si le das a elegir, preferiría llevarse dos paquetes de fideos, y no solo uno, y con el otro paquete de fideos en impuestos, estar bancando cosas como los pasajes en business de los familiares de los pilotos cuando se van de vacaciones. Totalmente, y desde 2008, que en realidad la aerolínea de bandera empezó a estar en manos del Estado, viene dando pérdidas constantemente. Vino Javier Milei, lo que empezaron a decir es, bueno, tenemos que empezar a poner los números en limpio, y que pese, esto mismo, el superávit fiscal a nivel estatal, bueno, también quiere hacerlo con todas las compañías del Estado. Hemos escuchado mucho a lo largo de este año que, por ejemplo, se sacaron algunas frecuencias de que no tenían sentido porque los aviones iban vacíos, por ejemplo, dejaron de volar a Cuba, que era una ruta que era muy costosa y que no tenía sentido que la Argentina siga operando esa ruta. Entonces, desde el gobierno han anunciado en los últimos meses algunas bajas, algunos cambios de rutas para intentar que los números den, pero sigue dando pérdidas. Esta semana, desde el Ministerio de Economía, dijeron que tuvieron una pérdida de 275 millones de dólares en lo que va del año, pero desde Aerolíneas Argentinas dicen que es un poquito menos, que son 85 millones nada más. Bueno, y algo de esto que decía Maxi, que tampoco se está mencionando demasiado, Aerolíneas debería ser una puerta de entrada. Vengan, vamos a favorecer que vos vivís en Singapur, buscate la forma de subirte un avión a Aerolíneas, que te traemos a Argentina, que te garantizamos un buen servicio, que vas a pagar una tarifa súper competitiva y vas a venir a Argentina. Y en realidad está funcionando al revés. Aerolíneas es una puerta de salida del turismo argentino, que como es una tarifa bastante barata en comparación de lo que puede llegar a costar otra compañía, te resulta fácil, ¿por qué? Porque te vas afuera. Exactamente. Bien. Bueno, vamos a seguir con todo eso. Hoy tenemos Córdoba, tenemos Aerolíneas, tenemos Economía, tenemos el dólar que está bajando y vos decís, ¿cómo? Y ahora hay gente agarrándose la cabeza diciendo, está bajando el dólar. Pero si todo el mundo quería... Se preocupan cuando sube, se preocupan cuando baja. Bueno, ya vamos a hablar de ese tema también, pero para mucha gente hoy es... ¡Dame bocas! A ver, River, hoy súper clásico. ¿Y a dónde nos vamos, Ale Casar? ¿Nos vamos a la boca? Exactamente, a la bombonera. Vamos a la boca.